Música Muy buenas noches, bienvenidos a Ciudad de Grandes Corazones. El programa que te muestra todo lo que ocurre en el país, la ciudad, las comunas, los barrios porteños y que no lo dudes, ninguno de los grandes medios de comunicación te va a contar. Música La legislatura porteña reconoció y declaró de interés la destacada labor de la Fundación Rumbos, una organización que lucha desde hace años por los derechos y la accesibilidad de las personas con discapacidad. Sin embargo, la misma legislatura que los reconoció por esta tarea es la que ignoró las propuestas que hicieron relativas a la modificación del Código de Edificación. Tenemos imágenes. Soy Eduardo Yoli, presidente de Fundación Rumbos. Queríamos agradecer a las y los legisladores porteños que tomaron la iniciativa de reconocer el trabajo que Rumbos viene llevando adelante en la Ciudad de Buenos Aires y en el resto del país para mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de discapacidad. También agradecer a las organizaciones barriales, comunales, ambientalistas y aliadas en nuestra lucha y merecedoras por igual de este reconocimiento. Comisión de Políticas de Promoción e Inclusión Social, reunión de diputados del 9 de junio del 2021. Declaró la sede de interés para la promoción de los derechos e integración social de las personas con discapacidad a la Fundación Rumbos por su incansable lucha por informar, concientizar y defender el pleno goce de sus derechos humanos. Solo agradecer el acompañamiento. Es una organización que está trabajando desde el año 1999 con muchísimo compromiso en torno a la promoción y la integración social de las personas con discapacidad en términos de formación, de acompañamiento y también de aporte a poder llevar adelante políticas públicas más inclusivas. Así que nos parece justo y muy meritorio poder hacerles llegar esta declaración de interés por parte de la legislatura. El 8 de julio del 2021 se votó en la legislatura la declaración de interés a la labor de Fundación Rumbos y también las modificaciones al código de edificación. ¿Por qué cambiar, por ejemplo, disminuir las condiciones de habitabilidad reduciendo medidas mínimas, requisitos de iluminación, de ventilación, incluso de aspectos que hacen o agravan las condiciones para aquellas personas con discapacidad? Como incluso lo han señalado fundaciones en este mismo recinto que se han declarado recientemente de interés pero que contradictoriamente después no le dieron cabida a su señalamiento sobre que estos cambios en los códigos de edificación perjudican a las personas con discapacidad. Toda una contradicción que ratifican a nuestro entender este carácter de avance, de privatización y de negocios inmobiliarios. Respecto a nuestro voto queremos agregar que venimos acompañando y apoyando el reclamo de la Fundación Rumbos que viene denunciando al gobierno de la ciudad y en particular al código de edificación votado por esta legislatura incluyendo las modificaciones que quieren introducir y es por eso que nos abstenemos porque con esta declaración el oficialismo pretende lavarse la cara. Y desde esta nueva comisión, desde la Comisión Especial de Personas con Discapacidad convocamos a una audiencia pública con organizaciones que nuclean a las familias y a las personas y a los especialistas que tratan de temas de discapacidad. Así es donde participaron Redi, Rumbos, Acceso Allá, la Biblioteca Argentina de Ciegos, la Defensoría del Pueblo de esta ciudad, entre otros. Y fue invitado a esa audiencia pública el arquitecto García Resta, fue invitado el Poder Ejecutivo y todos sus integrantes intervinientes en la materia, pero no quisieron participar ni quisieron asistir. Como resultado de esta audiencia elaboramos un documento, el documento titulado Código de Edificaciones de la Perspectiva de Discapacidad, que fue remitido a todos los legisladores intervinientes en este expediente, integrantes de la Comisión de Entrañamiento, también fue remitido al Jefe de Gobierno de la Ciudad, fue remitido al Jefe de Gabinete y al Secretario de Desarrollo Urbano, nuevamente el arquitecto Álvaro García Resta. Este documento logró, la difusión de este documento logró algunas modificaciones en el expediente que hoy tratamos, pero debemos decir que las cuestiones esenciales, las cuestiones medulares que plantea el documento, este código sigue siendo insatisfactorio. Estamos ante una nueva oportunidad perdida de generar una ciudad inclusiva y accesible y con igualdad de posibilidades para quienes la habitan. Me sumo a la intervención del diputado Juan Manuel Valdés y en él tomo sus palabras para acercar mi acompañamiento a todas las organizaciones que activamente participaron en la discusión de los códigos y en estas modificaciones. Tenamos en cuenta esto, ¿no? Hace dos años se aprobaron los códigos y hoy estamos trabajando en modificaciones del código de modificación y anteriormente en la del código urbanístico. Lo que quiere decir es que otra vez el mercado empuja y el gobierno de la ciudad es muy permeable a ese apriete para seguir generando mejores condiciones. Las modificaciones al código de edificación fueron aprobadas con 36 votos afirmativos y 20 negativos. No podemos dejar de señalar la hipocresía de legisladores que han votado a favor de este reconocimiento mientras en la misma sesión han aprobado modificaciones al código de edificación que hemos denunciado como regresivas en cuanto a la accesibilidad. Rumbos Accesibilidad Nuestra página es www.rumbos.org.ar Nuestro mail fundación.rumbos.gmail.com Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y Youtube como Rumbos Accesibilidad y en Twitter como Rumbos 5 Trabajadoras y Trabajadores de la Salud Pública llevaron sus reclamos a la Jefatura de Gobierno Porteño estuvo presente la Asamblea Permanente por el Derecho a la Salud. ¿Cuándo quieres? Bueno, estamos acá acompañando la movilización de médicos y enfermeras enfermeros, camilleros, todo el personal trabajador de la salud que han puesto no solamente los mártires sino el esfuerzo y siguen siendo héroes, muchos de los cuales que están acá no van a sus casas para no contagiar a sus familias y la verdad es que este grupo de trabajadores ha sido muy maltratado por el Gobierno de Rodríguez Larreta fundamentalmente, no solamente en el aspecto salarial sino que acaba de dejar sin poder entrar a los hospitales a los concurrentes, a los cuales no le paga por miedo a que le pidan salario el día de mañana la verdad es que con enfermeras de 39.000 pesos por mes con turnos recargados y con horas extras que son miserables que apenas llega, no sé, el otro día me dijeron no puedo creer que pague 5 pesos la hora extra pero si es así, la verdad es que es una calamidad realmente la queja de todos los hospitales que están acá presentes veo el Ramón Mejía, veo el Moyano, veo el Hospital de Salud veo todos los hospitales y los chicos y las chicas jóvenes que dieron y dan la vida por todos nosotros Señor Larreta, dejemos de considerar a la salud como una herramienta de ajuste y de costos la salud es un derecho humano esencial es el principal derecho humano y el medicamento es el principal instrumento de la salud también entonces tiene que ser un bien social y no puede estar en manos del mercado así que esto lo tiene que resolver el jefe del gobierno de la ciudad que hasta ahora no solamente se muestra distraído sino que agravia al conjunto de los trabajadores de la salud Soy Julia Pérez, enfermera, licenciada en enfermería trabajo en el Ramos Mejía pertenezco a la Asamblea Permanente por los Derechos de la Salud desde este espacio nosotros estamos también exigiendo al gobierno de la ciudad por los salarios dignos de enfermería que queremos decirle al señor Larreta que es un trabajo de amor pero no quiere decir que sea no pago nos tiene que pagar el salario que corresponde porque tenemos capacitación tenemos capacitaciones hasta en posgrados que no somos reconocidos ni siquiera por eso Mi nombre es Nelson Donato soy médico del sistema de salud de la ciudad estoy aquí por la defensa del hospital público por mejores salarios personal de la salud para que finalmente los enfermeros sean considerados profesionales en defensa del hospital y de la salud pública inclusiva y para todas y todos Bien, aquí estamos desde la Asamblea Permanente por el Derecho a la Salud de la Cava defendiendo los derechos de los trabajadores trabajando y peleando con este gobierno de la ciudad para que finalmente la salud deje de ser un bien comercial y que deje este gobierno de trabajar para hacer privado lo que es público que deje de vaciar el sistema público que aumente los salarios de los trabajadores de salud que no eche a los concurrentes de la ciudad que mantenga esa formación porque si no además es también ponerle en manos de los privados y nosotros vamos a seguir trabajando para que eso no sea así no somos todos los que quisiéramos que sean está bien también porque estamos en pandemia y esto nos sirve para cuidarnos también pero vamos a seguir adelante y obviamente vamos a tener nuestros logros en esto Muy bien Como suelen hacerlo algunos integrantes opositores a fines al anterior gobierno de que cambiemos vinculados a los autodenominados libertarios el pasado 9 de julio se manifestaron nuevamente en la zona del obelisco de la ciudad una movida que fue cubierta por la mayor parte de los grandes medios de comunicación lo que no mostraron esos grandes medios de comunicación fue la movilización masiva por nuestra independencia nuestra soberanía que se realizó a lo largo de todo el país y que tuvo epicentro en la ciudad de Rosario el puente que une la capital Santa Fecina con Entre Ríos, con la provincia de Entre Ríos Luciano Orellano, autor del libro Argentina sangra por las barrancas del río Paraná nos habla, nos cuenta cómo fue esa movida el 9 de julio una entrevista imperdible oíd mortales el grito sagrado libertad, libertad, libertad oíd el ruido de rotas cadenas vete en trono a la noble igualdad se levanta la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación coronada su cien de laureles y a sus plantas rendido un león y a sus plantas rendido un león coronada su cien de laureles y a sus plantas rendido un león de los nuevos campeones los rostros Marte mismo parece animar la grandeza se anida en sus pechos a su marcha todo hace temblar se conmueven del Inca las tumbas y en sus huesos revive el ardor lo que ve renovando a sus hijos de la patria el antiguo esplendor Buenas noches Luciano Buenas noches, ¿qué tal Carlos? Un gusto, gracias, muchas gracias Lo mismo digo, un gusto y un banderazo una caravana que fue realmente notable particularmente en Santa Fe en el puente Paraná-Victoria contanos Luciano nosotros mostramos algunas imágenes en el programa pero ¿qué fue lo que vivieron? ¿cómo fue el desarrollo de esa caravana tan importante? Bueno, fue una alegría enorme enorme, digamos así fue una cosa maravillosa una fiesta en el sentido de que, bueno tuvo la composición, digamos así donde participaron distintos sectores profesionales, científicos periodistas, ambientalistas distintas corrientes políticas sociales, gremiales es decir, una composición heterogénea la parte de la comunidad y fue bellísimo porque se hizo una caravana desde ese lugar bellísimo al lado de Manuel nuestro querido Manuel Belgrano ¿no es cierto? en el Parque Nacional a la Bandera y bueno, nos fuimos concentrando y cada vez, cada vez más gente más gente, más gente y bueno, si venían las bicis y se armó una hermosa caravana de motos todos con banderas argentinas ¿no es cierto? y después se sumaron los autos colectivos, vehículos algunos vehículos camionetas tipo las hinchadas ¿viste? cuando vas a la cancha había algo de eso así que había mucha alegría mucha gente y a pesar del gran blindaje mediático que tuvimos porque no salimos ni en una FM para la convocatoria ¿no es cierto? después eso cambió ya en la caravana imposible taparla y tuvo prensa ¿no es cierto? tuvo los principales digamos así radio algo de televisión tuvo los diarios es decir tuvo mucha prensa pero a posterior ya no toda fue una lucha tremenda por la realización de esto ¿te acordás Carlos? que ellos pusieron desde la Nación Clarín todos pusieron las fichas en la concentración pegando el grito en el cielo contra las medidas que logramos de sacarle la concesión a la Jean de Nul en San Nicolás la mesa de enlace o todo ¿no? la Ulri a caballo a eso le dieron todo el blindaje mediático ¿no es cierto? le abrieron desde la Nación la Clarín TN y a nosotros no nos sacó ni siquiera una FM en esas condiciones hicimos esta fiesta esta caravana ¿no es cierto? de muchísima gente ensayamos lo de las bicis las motos los vehículos las chatas autos además tuvimos intentos de que no bloquearnos el puente ¿no es cierto? distintas situaciones que tuvimos que ir manejando cambiamos dos veces el lugar del acto yo digo para que la gente entienda que el centro Santa Fe no es cualquier lugar es el centro de gravedad de la dependencia argentina uno de los centros fundamentales está acá y acá está Cargill están en todo el país a ver pero el peso principal está acá esto que decimos estos enclaves coloniales están sacados Carlos pero están sacados no sé si tanto porque le sacamos la concesión que es un dato significativo y que estamos ni siquiera en el medio del río la lucha continúa pero están 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 sacados por esta conciencia este nuevo amanecer ¿no es cierto? este nuevo amanecer de los argentinos encima se pegó eso después tuvimos el éxito de nuestra querida selección argentina acá hubo cien mil personas en el monumento cantando el que nos salta es un inglés hay reservas infinitas en el pueblo argentino hay que confiar hay que creer y entonces el desarrollo de la caravana fue desde el parque nacional la bandera nosotros los medios le dimos un contenido Carlos la enorme significación para los argentinos para nuestra querida América del 9 de julio la enorme significación primero hay que marcar que hubo varias declaraciones de la independencia le dimos este marco este contenido estuvo la declaración de la independencia del Paraguay tuvimos la del arroyo de la China en 1815 y después tuvimos una situación dificilísima porque se había restituido toda la monarquía en Europa el movimiento de emancipación de América Latina había sido casi aplastada el único foco que quedaba no es cierto era en el sur un ejército hecho pedazo medio en el norte y un San Martín que tratando de armar al ejército que no lo había armado no tenía más de mil mil hombres entonces ese proyecto de emancipación continental era imposible que se pudiera terminar de concretar la conformación del ejército de los Andes si no se declaraba la independencia por eso el más interesado era el general San Martín Belgrano y es decir la significación que tuvo esa declaración en el proceso primero el Paraguay después en el arroyo de la China y después termina en toda esa complejidad ese proceso digamos termina en el 16 y eso reafirma que Carlos hay que ser claro lo que reafirma es que terminamos de conformar el ejército que hizo la epopeya más grande entre la más grande bélica para la liberación y armamos el ejército de los Andes nuestro querido general San Martín cruzamos la cordillera a los Andes liberamos a Chile liberamos al Perú bueno una epopeya ahora ese significado tuvo fue una ¿no es cierto? fue reafirmar pero ¿qué es lo que queremos rescatar de eso el 19 de julio? el espíritu de los que dicen que no se puede que hay presiones ¿qué espíritu tuvieron esos patriotas? ¿no es cierto? en una armada un ejército 5.000 hombres con 10.200 mulas 1.500 caballos cruzar ¿no? bueno y eso lo hicimos los argentinos porque lo que ellos quieren las clases dominantes lo que quieren enterrar nuestra identidad y las teorías derrotistas del que no se puede y nosotros en este 9 de julio en esta caravana planteamos de que somos casi una semicolonia y que queremos una segunda y definitiva independencia y que tenemos que tener una visión continental y que hoy estamos discutiendo la hidrovía la draga la industria ¿no? el medio ambiente estamos con eso a full estamos en el tercer año de sequía ¿no es cierto? nuestro querido y amado río Paraná pero es un problema continental ¿se entiende? la cuenca esa unidad hídrica es el agua dulce bueno todo lo que está en cuestión así que fue una fiesta maravillosa que fuimos son varios kilómetros y fuimos hasta el puente y desplegamos una bandera argentina que no lo pudimos apreciar una bandera gigante que hicimos de 20 metros por 30 metros de largos que las tiramos en la parte más alta del puente pero el viento era tan fuerte ese día que no se pudo apreciar ¿no es cierto? por eso no tuvo tanta difusión pero ahora vamos por más Carlos porque vamos a duplicar la bandera la vamos a hacer de 60 metros ¿no? y vamos a esperar el día que no haya viento para tirarla y para que los argentinos tengan una imagen única que recorra el mundo que es una bandera gigante ¿no es cierto? sobre nuestro querido ¿no es cierto? Río Paraná y el puente Rosario Victoria así que hicimos intentos de la caravana Formosa fue hasta el peaje volvió y terminó en este acto con este contenido que yo te desarrollaba ¿no es cierto? reafirmando el paso que dimos no dimos un paso no es menor lo tenía la Yanderun no lo tiene más ahora bueno no queremos licitación internacional no queremos que entren por la que salgan por la puerta y entren por la ventana ni yanquis ni veldas ni chinos argentinos eso es lo que hemos planteado argentinos entonces bueno la lucha continúa ese paso y el paso más significativo digamos así es la conciencia que van haciendo en todo en el litoral marítimo hay cosas y todo nuestro litoral porque esto fue una medida de carácter esta movilización fue nacional hubo emisiones el encuentro entre los correntinos ¿no es cierto? con los chaqueños fue una cosa maravillosa con la bandera argentina uniendo las provincias abrazando el río una cosa unitaria ¿no es cierto? fue una cosa que era impensable porque hay que decirlo Carlos era impensable ¿no es cierto? pero además reafirmando que esto continúa que recién comienza ¿no? y lo mismo pasó en la ciudad de Santa Fe fue bellísima la caravana de Santa Fe fue espectacular de la ciudad de Santa Fe sobre la ribera la una setúbal y después terminó en el puente colgante y después tuvimos lo de aquí de Rosario lo cierto que recién te comentaba pero después sé que hubo cosas al Zárate estuvieron ustedes que era un capital ¿no es cierto? bueno, hermoso la plata mar del plata es decir pasan cosas lindas tan lindas tanta esperanza tanto nos llena el corazón de que te encontrás con gente a veces incluso de otras provincias que hablan de la hidrovía Luciano yo te agradezco nuevamente esta nueva comunicación sabés que nosotros domingo a domingo en cada programa estamos hablando de nuestro río Paraná y de nuestra soberanía así que te vamos a seguir convocando seguramente y estamos atentos a todas todas las novedades que van surgiendo en torno a este a este tema fundamental para todos los argentinos muchísimas muchísimas gracias marchamos al 17 digamos vamos a abrir un proceso de balance de lo que hemos hecho pero seguimos en la revolución cultural yo te agradezco infinitamente este compromiso con los argentinos con esta patria digamos que lo necesita necesitamos hombre con los espíritus de Belgrano bueno esta cuestión esta labor esta revolución cultural amplia unitaria plural lo siento que recién comienza muchos van a querer apagarla porque se van a creer que llegamos no llegamos a ningún lado dime un paso no esto continúa y pensar qué cosas tenemos que hacer el 17 de agosto esta es un poco la idea cómo seguimos será otra caravana bueno pero ese día donde vamos a conmemorar el padre de la patria el hombre que emancipó emancipó América y donde América tiene somos una semicolonia necesita una segunda emancipación ese hombre tiene una significación más importante que nunca y por eso vamos a reivindicarlo así que vamos a estar muchísimas gracias Luciano gracias 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 Carlos gracias a vos y felicitaciones gracias gracias el modelo imperante de agronegocios que se realiza en la república argentina que tiene que ver con la deforestación el avance sobre los bosques nativos sobre las selvas norteñas no es gratuito tampoco el rociado de agroquímicos a enorme escala Argentina es el principal país que utiliza agrotóxicos para sus tareas que tienen que ver fundamentalmente con la soja el glifosato un elemento que está directamente relacionado con la soja transgénica y también con otros cultivos se escurre por los ríos llega al agua de lluvia pero uno de los problemas que tenemos es que llegó a los arroyos los ríos la desembocadura del Paraná está en el sedimento en el sedimento de un río que es dragado se remueve barro arena con agrotóxicos con glifosato agua que bebemos los ciudadanos y de esto habla Damián Marino vamos a mostrar imágenes de una charla que dio en el hospital Garraham en el año 2018 referido a la contaminación de nuestros ríos con herbicidas particularmente glifosato el otro fue el tema de qué pasa con nuestros ríos río Paraná río más grande que tenemos en el país a cuántas cientos de familias les provee agua de consumo humano río Paraná que tiene alrededor cuántas playas donde la gente se recrea donde pasa sus veranos y digo Paraná y digo Uruguay a ver lo que le pasa al río Paraná no va a ser muy distinto a lo que le pasa al río Uruguay cuando hacemos un monitoreo sobre el gran Paraná lo que encontramos en dos trabajos publicados en revistas internacionales uno dedicado a glifosato y el otro dedicado a insecticidas fue en todo el recorrido que hicimos 23 sitios de monitoreo sobre el río Barroyo que desembocan al Paraná trabajando en articulación con Prefectura Naval Argentina donde todavía las decisiones de Estado ocurrían y los trabajos estaban les cuento que lo íbamos a repetir este trabajo este año y cancelaron todos los convenios cuando cancelaron todos los convenios con universidades nacionales ahí estaba el nuestro donde repetíamos el monitoreo del Paraná eso es lo que está ocurriendo lo que encontramos fue que a medida que uno recorría la cuenca del Paraná cuando llegaba a la zona productiva fuerte si se acuerdan en el mapa verde de las hojas por acá a partir de ahí las concentraciones del glifosato y AMPA en los sedimentos de fondo en los barros empezaban a crecer a crecer a crecer a crecer a ver el glifosato no es que lo usas en tu casa ni para lavar los platos ni para el desayuno para darle mejor sabor sino que es un compuesto exclusivamente asociado a la agricultura extensiva mayoritariamente entonces lo que estaba dando el aviso era que las actividades productivas de la agricultura extensiva empezaban a manifestarse manifestarse y todo el proceso este acumulaba el goteo de glifosato en la cuenca del Paraná alguien me preguntó de nación doctor esto es mucho es poco y eso es la ley es la trampa ustedes si van a hacerse un análisis de colesterol glucemia tiene niveles de referencia dice entrepasado de esto no hay nivel de referencia a nivel mundial no es que somos bobo y los argentinos no tenemos echa la ley echa la trampa de nuevo en ningún lugar del mundo hay un nivel de referencia la forma de comparársela fue le dije usted sabe cuánto tiene un campo de soja cultivado con buena práctica de glifosato o no dos miligramos por kilo y acá estamos teniendo cuando sumamos estos dos ocho es decir que tenemos cuatro campos de soja en el fondo de un río ahora respóndame ustedes ¿es mucho o es poco? ah es mucho me dice ah bueno el bio es mucho y eso se complementaba con parte de la información que estaba en el otro paper con el contenido de los insecticidas cipermetrina clorocrifondos sulfanes en el agua en la columna de agua y en los sedimentos del fondo donde se ve que en todas las muestras había cipermetrina y clorocrifos 100% en los sedimentos de fondo endosulfan casi todas las muestras perdón eso era en el agua en el sedimento cipermetrina en todas las muestras a ver claro hay que decirlo con todas las letras cuando uno sumaba todos los platicidas medidos entre ellos el glifosato encontraba que de esa carga total el 90% de la masa de clavicida era glifosato y el resto de los otros compuestos esto simplemente lo que estaba dando aviso a ver acá los médicos enfermeros han cursado algo y siempre hay que tener en cuenta que en un asesinato el primer testigo que grita es el muerto lo único que hay que ser es inteligente para hacer la autopsia en ambiente pasa exactamente lo mismo el primero que está avisando de lo que está pasando es el ambiente lo que hay que encarar son estudios apropiados con buena pericia digamos con buen arte y ahí encontramos que lo que estamos encontrando en cuanto a tipo de compuestos en los cuerpos de agua y cargas másicas la desplegcida era el mercado ¿se acuerdan? arranqué con una torta la dominaba el glifosato después venían los insecticidas fungicidas ahí están todo lo que hacemos acá lentamente los contagios de COVID van decreciendo en la República Argentina y si bien tenemos que lamentar un saldo de más de 100.000 muertos la buena noticia es que hay hospitales donde ya no hay pacientes internados por COVID-19 el caso del hospital de Mar de Ajó donde trabajadoras y trabajadores de la salud festejaron de este modo el negocio agroexportador está de algún modo directamente relacionado con la deuda externa argentina una deuda ilegítima que pagamos todos los argentinos y que muy probablemente ha engrosado las cuentas offshore de algunos grupos empresarios Gladys Rubinich es integrante de la multisectorial por la ley de humedales y nos habla de este tema del otro lado de la isla tenemos el fuego que uno lo mira y es el infierno mismo y del otro lado lo que tenemos son las grandes plantaciones de sojas con las semillas modificadas y cantidades y toneladas de agrotóxicos que también nos están envenenando el suelo y también nos están envenenando el agua porque esos agrotóxicos también van a parar cuando llueve van a parar al río o sea que estamos rodeados en esta provincia de todo lo que pueda ser algo que mate la vida tanto vegetal animal como humana de esta provincia salen un montón de dinero en riqueza nosotros tenemos un puerto gigante pero todo privado entre el 24 y el 40% de lo que sale de estos puertos va el del dinero que entra en dólares va al pago de la deuda externa por eso es que todo el mundo mira para otro lado porque necesitan pagar la deuda externa si empezamos a unir las partes de todas las cosas que están sucediendo todo termina en un mismo lugar mucho dinero para pocos mucha pobreza para muchos y encima pagar una deuda que es ilegítima que nosotros no la contrajimos y que encima se la llevaron otros por lo tanto tenemos que pedir que esa deuda sea estudiada ver quién se la llevó y los que se la llevaron tienen que ir presos decididamente el lugar para tratar los grandes temas nacionales es el congreso nuestro congreso de la nación cuestiones que tienen que ver con la deuda externa con el control de nuestros ríos con nuestra soberanía tendrían que ser tratados en ese ámbito y no en un escritorio estas son cuestiones que requieren un debate público Juan Carlos Giordano es diputado nacional por el Frente de Izquierda Unidad integrante de Izquierda Socialista y presentó un proyecto de ley referido al control del río Paraná Buenas noches ¿Cómo le va Carlos? Muy bien muy bien bueno estamos hablando del río Paraná domingo tras domingo venimos tratando este tema de la mal llamada hidrovía Paraná Paraguay y sabemos que el Frente de Izquierda Unidad puntualmente Izquierda Socialista presentó un proyecto de ley para recuperar el control de nuestro río y también vendría el de nuestros puertos entiendo Sí Carlos bueno como bien vos decís de Izquierda Socialista que componemos somos los partidos fundadores del Frente de Izquierda Unidad tenemos mucha pasión y mucha claridad cuando se debaten estos temas ¿no es cierto? es decir hay muchas generaciones que jóvenes que se incorporan a la lucha obrera popular de las mujeres de la juventud y que han visto a una Argentina como la que está funcionando de determinada manera con todas las empresas centrales estratégicas en manos privadas entonces los servicios públicos que son un desastre que son caros que han quedado en manos de multinacional entonces bueno la mal llamada de hidrovía como vos decís ¿no es cierto? la cuenca del plata y nosotros leemos apasionadamente ¿no es cierto? todo lo que lo que escribe Mempo Grandineli y demás ¿no es cierto? cuando se trata de la privatización de un río o sea es parte de lo que se ha entregado bajo un gobierno peronista menemista en la década del 90 a los grandes capitales a multinacionales a tal tal cuestión de que que la llamada hidrovía digamos está concesionada a una empresa belga ¿no es cierto? y bueno y con el aditamento de un empresario de Argentina como es Gabriel Romero de Mepa que tiene también se quedó con la privatización de ferrovías uno de los empresarios acusados precisamente para seguir con la concesión de la mal llamada hidrovía con coimas ¿no es cierto? en la causa de los cuadernos y nosotros siempre hemos considerado más allá de la justicia y todo lo demás que la causa de los cuadernos la corrupción en el gobierno peronista ya no menemista en su momento sino del peronismo kirchnerismo también cedió ¿no es cierto? entonces bueno es una barbaridad porque cada una de las cosas que uno toca en nuestro país ve el saqueo la dependencia la pérdida de soberanía la degradación del país y por supuesto de la destrucción ambiental porque bueno vos también sos un militante digamos por la causa en defensa del río ¿no es cierto? de la plata y bueno efectivamente estamos hablando de la cuenca del Paraná que conecta Argentina Paraguay Bolivia Uruguay Brasil ¿no es cierto? es decir lo que significa digamos la destrucción de los humedales y tantos hechos de tremenda contaminación o sea sufrimos el saqueo y sufrimos la contaminación y la destrucción ambiental entonces en esto tenemos mucha claridad porque nosotros y tenemos bueno hasta el punto de que en el Congreso de la Nación hemos chequeado que el único proyecto que hay por la recuperación de la llamada hidrovía para que se anule esa concesión y que el Estado Nacional recupere no solo el problema del peaje sino del control de esa zona que estamos hablando digamos de no solo los 300 millones de dólares que la empresa belga dice que se queda con la con el peaje ¿no es cierto? sino que estamos hablando de un corredor donde salen el 80 85% de las exportaciones ingresan el 95% de las importaciones donde trafican por el lugar 6.000 barcos al año ¿no es cierto? y es donde las grandes multinacionales como en el caso de Cargill Dreyfus Cofco Aceitera Generaldeza y todo lo demás utilizan ¿no es cierto? tanto la hidrovía como el tema de los puertos porque el tema de los puertos digamos también han sido privatizados o sea que de ahí se va todo el producido del pueblo trabajador del pueblo argentino con sus trabajadores con sus mujeres con sus profesionales con sus técnicos ¿no es cierto? entonces hemos visto el caso Vicentín que no solo digamos le pidió un préstamo el Estado Nacional no se lo devolvió sino que era también la punta para seguir investigando el tema sobre la evasión tributaria y contrabando digamos de nuestros seriales y demás ¿no es cierto? y aparte bueno otros le agregan con razón que toda esa zona es también tierra fértil para la trata de personas el narcotráfico y el contrabando de armas entonces en resumidas cuentas nosotros desde la izquierda izquierda socialista estamos 100% a favor de terminar con las privatizaciones porque han sido sinónimo de saqueo de entrega de tremenda corrupción se decía en su momento en la década del 90 que Argentina tenía que desprenderse de todas las empresas estratégicas que eran digamos las escuelas los ferrocarriles los teléfonos la hidrovía los puertos y podríamos seguir agregando tantos hechos que hacen al patrimonio nacional que nunca pueden quedar en manos privadas porque estamos hablando de la estrategia estamos hablando de recursos no renovables estamos hablando de la luz de la electricidad del agua del petróleo y del gas ¿no es cierto? y ahora es como como está creciendo todo el tema de la pelea ambiental todo lo que significa ¿no es cierto? eso en el caso en el concreto de la hidrovía el problema de los ecosistemas de la pérdida de las humedales la biodiversidad el deterioro de calidad del agua la deforestación la extinción de las especies etcétera etcétera entonces en ese caso anulación de la privatización reestatización de la misma y que el Estado Nacional pero controlado por sus trabajadoras por sus trabajadores por sus técnicos por sus especialistas por las digamos los pueblos de la zona y las organizaciones de usuarios puedan controlar para que no haya corrupción esa siempre ha sido nuestra postura y lo hicimos valer ahora con un proyecto de ley y que también bueno en el proceso electoral en curso lo vamos a hacer como un programa de fondo que vamos a levantar como frente de izquierda unidad ¿no? Juan Carlos algo que queremos destacar también que recuperar el control de nuestro río nuestros puertos también está directamente relacionado con generar puestos de trabajo generar más trabajo que en este momento la verdad es que vemos que con el modelo agropecuario que tenemos ya tenemos problemas porque lo único que hacen es excluir mano de obra llevar unos recursos enormes que quedan para las empresas y que no se ven traducidos en ingresos para el país pero tampoco en trabajo para tanta gente que hoy está podría tener la alternativa en el trabajo sea en el campo o sea a lo mejor en un astillero si claro Carlos vos decís una cosa esencial porque cuando nosotros decimos recuperar el patrimonio nacional es recuperarlo puestos de trabajo por ejemplo cuando hemos presentado el proyecto de ley para reestatizar a los ferrocarriles decíamos que uno de los puntos de la ley debe ser la reincorporación de todo el personal que fue despedido en su momento y también lo tenemos que hacer con el tema de los puertos con todo porque en su momento era medio millón de pérdida de puestos de trabajo ¿no es cierto? entonces recuperar el patrimonio nacional es recuperar el trabajo genuino de tanto se habla el trabajo argentino y ha habido generaciones que han dado la vida en los puertos en los ferrocarriles en los teléfonos y demás o con las empresas de ludo de electricidad o YPF eran familias enteras que se construían alrededor de un trabajo genuino de un salario medianamente digno y un trabajo en producción nacional podríamos decir bueno efectivamente recuperar el patrimonio nacional recuperar el puesto de trabajo y también digamos el tema de la reestatización nosotros lo vemos como parte de un plan económico también digamos qué sé yo en el tema de la deuda externa ahora hablamos de la hidrovía pero si en el medio de esto decimos que se pagaron 430 millones de dólares al Club de París en estos días y ahí uno saca la cuenta de cuántas viviendas se podrían hacer cuántas vacunas se podrían comprar cuántos puestos de trabajo se podrían rehacer o recuperar y bueno ahí tenemos digamos la posibilidad de rehacer un plan económico alternativo al servicio de las grandes mayorías de los trabajadores de los sectores populares que sea reestatización de toda la privatizada y también de la suspensión inmediata de los pagos de la deuda externa para poder borcar esa plata en hacer por ejemplo un plan de viviendas populares que dé trabajo genuino que reactive la economía y que le permita al país no terminar de seguir siendo una semicolonia al servicio del imperialismo del fondo monetario de las multinacionales que se le ha entregado a todo y podamos recuperar digamos la soberanía no es cierto nacional la independencia nacional bueno ahora pasamos un 9 de julio y todo lo demás entonces el gobierno de Alberto Fernández que ha inaugurado este concepto de reinventar un rol del estado ahora el rol del estado nosotros no lo vemos porque por ejemplo el tren los trenes de carga que se lo ha quedado Techín que se lo ha quedado la externa general de esa que se lo ha quedado Loma Negra el gobierno dice vamos a recuperar los trenes pero a renglón seguido dice para que sean emprendimientos públicos privados o sea el estado va a financiar de ahora en más las obras y lo que se van a seguir quedando con las ganancias es el capital privado y la hidrovía la van a licitar mundialmente quiere decir que van a venir otras multinacionales y así sucesivamente bueno hay que cortar con todo eso y efectivamente tenés razón vos esta política también hace recuperar de manera que le decimos a todas las luchadoras a todos los luchadores que vamos a seguir peleando por esta salida de fondo y bueno y que el descontento lo canalicemos por la positiva por una alternativa política de los trabajadores de las mujeres de la juventud y bueno con el Frente de Izquierda Unidad en todo el país te agradezco Carlos por esta entrevista y felicitaciones por el programa bueno muchas gracias muchas gracias vamos a seguir hablando de este tema seguramente y en algún momento nos volvemos a comunicar dale Carlos te agradezco en nombre de Izquierda Socialista un abrazo buenas noches la asamblea permanente por los derechos humanos acaba de publicar un libro tocar fondo referido a los cuatro años de la administración macrista en la República Argentina esta noche nos acompaña Mariana Lamorgia integrante de la asamblea de la regional CABA y también de la multisectorial por la salud y la vida ¿cómo estás Mariana? correcto hola Carlos ¿qué tal? gracias por la invitación bueno efectivamente y la presentación del libro la regional CABA la va a hacer formalmente este miércoles 21 a las 18 horas se va a transmitir por el Facebook de la asamblea de la PDH y bueno el libro que es este tocar fondo cuatro años de cambiemos una mirada desde los derechos humanos bueno es un libro que lo redactaron lo escribieron diversos compañeros de la asamblea de las distintas regionales de las distintas secretarías que tiene la asamblea y bueno queremos dejar plasmado lo que fue la pérdida de la vulneración de derechos durante estos cuatro años del gobierno de cambiemos este y bueno querer dejar reflejado este como es un libro que cuenta que cada regional cuenta lo que vivió en su territorio lo que se vivió en cada territorio y que tuvo particularidades porque hablamos de cuestiones que tienen que ver con lo laboral que tiene que ver con la comunicación que tiene que ver con lo ambiental o sea es muy amplio son muy amplios los temas que se tocan si son varios tópicos de trabajo educación salud política ambiental bueno nosotros estuvimos bueno cuando fue la represión en Chubut ahí estuvo el primero de agosto que no sabíamos el paradero de Santiago Maldonado la regional Esquel la regional noroeste de Chubut el 3 de agosto hizo la denuncia el habeas corpus y bueno y ahí arrancamos somos querellantes en la causa y todo esto está reflejado en el libro este digamos Mariana un poquito para para que la teleaudiencia conozca la labor ¿cuál es la tarea que desarrolla la asamblea permanente por los derechos humanos? bueno nosotros tenemos hay 33 regionales en todo el país y hay 15 secretarías nosotros como regional CABA somos nuevos hace dos años que somos regional previamente fuimos una comisión que éramos cuatro o cinco militantes hasta que bueno ahora ya somos una regional de 25 personas 25 militantes cada uno puede estar o no participar de alguna de estas secretarías que tiene la asamblea y bueno estamos presentes justamente es bueno participar de una multisectorial como organismo de derechos humanos porque en esta multisectorial están reunidos gremios sindicatos clubes de barrio entonces uno está si bien ahora con la pandemia no podemos estar en territorio pero bueno aparte de actuar en territorio también actuamos en comunicados acompañando a víctimas acompañando a las personas privadas de la libertad se puede actuar de otra manera y bueno y así en estos dos años nos fuimos armando después yo soy copresidenta de la regional el otro copresidenta es Ramiro Jeber que es abogado y con él como que hacemos una buena dupla a él le gusta más venir a las charlas y hablar más a mí me gusta más escribir y él como abogado en esta época los cuatro años de macrismo bueno nosotros tuvimos como regional un año y más un año de la comisión de la PDH íbamos a las comisarías a ver a los detenidos Ramiro se encargaba más de la parte de hablar con el comisario con el jefe de turno más esa parte y yo capaz que me ocupaba de bueno ver qué necesitaba el detenido si tenía que tener la medicina ropa abrigo contactar con la familia y bueno y así fue como y nos tuvimos que armar en esa época por la represión que había armar una especie de no sé como unos primeros auxilios en el momento de la detención que se podía hacer y y cómo teníamos que cuidarnos cuando estábamos en la manifestación como desde no sé desde ir con zapatos cómodos o no con sandalio con ojota hasta llevar cargada la sube el teléfono y y nada más este bueno y el dni y y enseguida cuando nos enterábamos de que había un detenido que eso correr a a las comisarías tener a mano teléfono de fiscalía de todas las comisarías para que porque lo subían al detenido al patrullero y lo tenían dando vuelta no sabía dónde que le podían hacer o dónde lo llevaban entonces teníamos que estar todos atentos este y bien y a veces te llevaban una comisaría otro grupo a otra y bueno esa época en el 2017 cuando se votó la reforma previsional la reforma previsional nosotros vamos a mostrar algunas imágenes de lo que ocurrió en ese momento qué pasa con los vendedores ambulantes qué pasa porque es verdad que fue espantosa la represión que han vivido manifestantes personas en situación de calle vendedores pero hay un montón de cuestiones que también tienen que ver con los derechos humanos que están planteados en este libro donde se habla también por ejemplo de los tarifazos personas que tenían que elegir entre pagar el tarifazo lo que venía de luz de gas o comer o comer todos los días porque tuvimos tarifazos de un 3000% cosa por el estilo en la energía eléctrica y qué pasa cuando llegas a ese extremo de decir qué hago cómo o pago la factura de luz sí tal cual la cantidad de trabajadores despedidos bueno en todo nosotros asistimos a todas estas personas que están siendo vulneradas en sus derechos a mí como trabajadora estatal bueno los motes que la grasa militante los ñoquis del estado y ellos liquidaban o sea erradicaban áreas de trabajo programas de trabajo y toda esa gente estaba en la calle todos eran compañeros que yo los veía y estaban en la calle recién ahora se está pudiendo reincorporar y a veces no se puede reincorporar porque ellos sacaron eliminaron ministerios eso ya no se puede reincorporar pero reincorporar ahora se está pudiendo más o menos reincorporar yo militaba en AT Capital milito en AT Capital también soy afiliada en ese momento era delegada y me acuerdo que en el diciembre del 2016 o enero del 2017 tuvimos los primeros despidos en el centro cultural Kirchner y ahí estuvimos en la calle y no se paraba no se paraba era un a la mañana era la tarde a veces resistir a la noche y bueno por suerte estar agremiado estar sindicalizado y AT Capital la verde y blanca bueno que uno de los de los que va a hablar la verde y blanca es una de las agrupaciones dentro del sindicato de AT Capital sí y bueno nosotros ahí peleamos por los trabajadores y era espantoso bueno el tema de los migrantes como vos decís o los manteros como se dice nosotros tenemos imágenes Mariana vamos a mostrarlas sí la gente jaja es una de las agrupaciones es una de las agrupaciones se dice la gente y la gente la gente y la gente está diciendo la injusticia todas las veces todas las veces están diciendo la injusticia todas las veces hablamos déjate trabajar ¡Dejame trabajar! ¡Dejame trabajar! ¡Dejame trabajar! ¿Dónde? ¿Dónde? Para la calle en la calle Pero la estación que nos puede ¡Ey! ¡No le agachas así, eh! ¡Estás abusando! ¡La mira no se le va a dar duro! ¡Sí! ¡Soltala! ¡Esa es la que tiene que trabajar! Primero no deja poner a los manteros. Ahora no pueden caminar a los libres. ¡Ya no está cometiendo un peligro, oficial! ¡Dégela que se vaya! ¡Esta está bajando! ¿Usted qué sabe? Si no tiene que mantener hijos, ¡dale de comer, por favor! ¡Sí! ¡Es herramienta de trabajo, eh! ¡Dejala! ¡Es el fiscal! ¡Es el trabajo! ¡Es el fiscal que le da la orden! ¡Sí, bueno! ¡Que venga y dé la cara el fiscal acá! ¡Sí! ¡No le agachas así! ¡No le agachas así! ¡Mirá! ¡Te está pidiendo que la dejés! ¡Está caminando! ¡Comenten ustedes! ¿Y cómo van a tratar un ciudadano que quiere trabajar con el abrigo misterio que generó este gobierno? ¡No puede ser! ¡Ey! ¡Escala! ¡Es una vergüenza! ¡Déjenla! ¡Por favor! ¡Déjenla! ¡Que venga ese fiscal y dé la cara! ¡No le da vergüenza tratar a los ciudadanos así! ¡Sí! ¡Claro! ¡Sí! Cuestiones como las que vemos acá que estamos hablando de un hombre que fue reprimido, un anciano por la policía, atacado por la policía, un hombre que estaba parado en la calle, pero también la situación que viven migrantes, trabajadores ambulantes y también otras personas, el caso de esta señora, de esta madre de familia que estaba vendiendo globos para ganarse la vida y fue atacada por la policía de la ciudad. Sí, no, es que la política represiva del gobierno de Cambiemos, o sea, arrancó siendo Macri jefe de gobierno, continuó en el Estado Nacional, pero arrancó siendo jefe de gobierno, acordate lo que fue la represión desquiciada en el Borda, Macri jefe de gobierno y Vidal vicejefa, eso fue a pacientes y a trabajadores en un hospital psiquiátrico. La represión en el Borda que tuvo que ver con un negocio inmobiliario que querían hacer en ese lugar, talleres que estaban protegidos, había una medida judicial que impedía tocarlos y entraron más de 400 tipos armados hasta los dientes y empezaron a los balazos contra médicos, enfermeros, pacientes, no sé si alguna vez. Sí, contra los trabajadores, contra los pacientes, no, no, no. Y bueno, y la política represiva, o sea, la política, lo que gastan, lo que gastan en la policía, ahora que es la policía de la ciudad, pero la mezcla de la policía federal, la policía metropolitana, es la policía de la ciudad que sigue siendo una política represiva, bueno, lo del Borda y lo que estamos viendo en los videos, esto, tener que salir corriendo para asistir a estas personas, salir corriendo para ver dónde están, bueno, esto de criminalizar la protesta, ya arrancamos, bueno, en el 2016 en Jujuy con Milagro Sala que criminalizaron la protesta, o sea, el derecho, democracia, el derecho que uno tiene de salir a la calle a manifestarse para pelear sus derechos, para poder, y te reprimen, era imposible, era imposible no poder, es como te daba más bronca, te daba más bronca salir, tener que salir y ver esto. Además, un sujeto como Macri, hablar de curros, la verdad que, bueno, podemos hablar de causas de contrabando agravado con armas en este momento, la injerencia en cuestiones internas de un país hermano, apoyando un golpe de Estado, podemos hablar del contrabando agravado de autos, podemos hablar cuando fue procesado como presidente de Boca por administración fraudulenta, o por las escuchas ilegales del año 2010, el espionaje de ahora, parques eólicos, correo, es interminable. Sí, sí, sí. Pero para no quedarnos pegados con Mauricio Macri, contanos, ¿cómo podemos contactar a la Asamblea por los Derechos Humanos? ¿Cómo se llega? Sí, 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 dale. Bueno, tenemos la página, que es apdh-delmedio-argentina.org.ar, bueno, ahora no estamos yendo presencialmente, pero todo el que quiera militar y que sienta esas ganas por hacer algo por el otro y participar, y que la manera de contribuir es militando, viendo dónde está el problema, dónde está la dificultad y tratar de ayudar, es bienvenido en la Asamblea. Y bueno, si quieren ingresar ahí en la página de la Asamblea, es en Callao 569, tercer cuerpo, primer piso, y bueno, cuando estemos presencialmente por ahora, es así. Y este miércoles que hacemos la presentación, también va a ser por la presentación del libro. Este miércoles, recordame, por favor, el horario. Es a las 6 de la tarde, por el Facebook de la APDH. Ajá. Y bueno, los que van a exponer va a ser Daniel Catalano, por AT Capital, de la Verde y Blanca, es un gran referente, y bueno, quién más que él, que lo vivió en todo lo que fueron estos 4 años. Rafael Klexler, que uno también a Rafael lo asocia con la parte de la economía popular, ya hace 2 años atrás, o 3, no me acuerdo, Año Nuevo, él había, bueno, él y todo su grupo desde el movimiento popular La Dignidad, pasé Año Nuevo, en la Plaza Congreso, que toda la agrupación de él, en dos patadas, armaron un comedor ahí, quién pone la olla, quién pone, dónde ponemos la bebida, y bueno, Rafael Klexler, Juan Francisco Seguí, que fue vicerector hasta el año pasado del Colegio Nacional de Buenos Aires, ahora el Secretario de Relaciones Institucionales, Oscar Leguizamón, nuestro compañero de la Multisectorial Cava, y Adriana Meyer, que es periodista, docente y delegada de Página 12. ¿Y quién nos habla? Mariana Lamort. Yo, y Ana González, también de APDH Cava. Mariana, nos vemos entonces el próximo miércoles 21, a las 18 horas, en el Facebook de la Asamblea por los Derechos Humanos. Muchísimas gracias por tu visita. Ay, un placer, Carlos. Gracias. Esto fue todo por hoy. Nos vemos el próximo viernes, como siempre, en Canal 22 Web, el domingo a las 20 horas.